Música Creo que este tipo de tecnología mejora los servicios definitivamente de la empresa y de ende el cliente está más satisfecho entonces es más veloz Música Nos reduce el tiempo en el traslado el cual lo podemos invertir para estar en familia así como también las aplicaciones son un poco amigables y accesibles para uno de usuario porque no es necesario conocer mucho de las herramientas para poder accesar a ellas A mí me parece fantástico porque agiliza súper los procesos que uno tiene que hacer Usando todas las aplicaciones es más fácil ni siquiera hay que venir aquí sino que desde el teléfono podemos consultar y instantáneamente tenemos las respuestas que necesitamos Música 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 Música